¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a armar nuestro propio bosque, llenarlo de animalitos y sacarle puntos de victoria en Forest Shuffle. Forest Shuffle es un juego chiquito de cartas, pero no se dejen engañar. No es tan chiquito en mesa como aparenta esta cajita. En el juego vamos a estar plantando varios árboles con la finalidad de estar poniendo animalitos en cada uno de ellos. Las cartas se pueden poner arriba, abajo, izquierda y derecha de los árboles. Todo con tal de generar puntos de victoria de diferentes formas. Hay set collections, hay competencia de mayorías en algunos casos, hay simplemente puntos de victoria tal cual. Es un juego de mecánicas muy sencillitas, pero que te va a hacer romper la cabeza en qué cartas vas a jugar, cómo vas a optimizar las manos que te tocan. Y también visualmente es una chulada. Antes de que les diga lo bueno, lo malo, si me gustó o no me gustó el juego, vámonos a la típica embarradita de reglas. Y bueno, así es como se vería una partidita de Forest Shuffle. Cada jugador va a tratar de estar armando diferentes arbolitos. No tienes que llenarlos, pero cada árbol que sepas que se pueden jugar cartas a su izquierda, a su derecha, arriba y abajo. Al inicio del juego cada jugador va a recibir una mano de cartas. En esta mano de cartas vamos a encontrar diferentes tipos. Vamos a encontrar animalitos que están divididos arriba o abajo. También va a haber flora. Podemos encontrar cartas que van a estar izquierda, derecha y también vamos a encontrar cartas de árboles. En tu turno es muy sencillo. Vas a jugar una carta de tu mano o vas a simplemente robar dos cartas. Puedes robar cartas de las que haya aquí abiertas, si es que hay o directamente del tope del deck. Si decides jugar una carta, va a depender de qué carta estés jugando. Puedes plantar un árbol. Si logras plantar un arbolito, inmediatamente tienes que revelar una carta nueva del deck a la fila de cartas. Y de igual forma puedes sacrificar una carta para convertirla en árbol si es que de plano estás muy perdido y necesitas otro arbolito más. Ahora, lo que sí o sí tienes que recordar es que hay que pagar las cartas. Aquí arribita cada carta trae un costo diferente. Hay unos de 1, de 0 o hasta de 3 cartas. Esto quiere decir que para poder jugarla tienes que pagar ese costo. Y la manera en que lo haces es muy sencillo. Simplemente tomas el número de cartas que te pide. Es decir, si yo quisiera jugar este arbolito, lo pongo en mi tablero y tengo que pagar una de estas cartas. La carta que pago se va a la pila central. Y esto es importante ya que al final de cada turno, si hay 10 cartas aquí, todas se barren y todas desaparecen. Haciendo pues que también de repente midas si hay una carta que quieres en esta zona o que sabes que algún oponente quiere. Pues a lo mejor es prudente o no hacer que esta pila toda desaparezca. Va a haber algunas cartas que te van a permitir colocar cartitas en tu cueva. Cuando eso sucede, simplemente pones la carta abajo de ella y al final del juego, cada carta que esté abajo de tu cuevita vale un punto de victoria. Algunas cartas van a tener una habilidad de puntaje que viene aquí en la partecita gris más oscura, pero varias van a tener este simbolito de binoculares con un color. Esto quiere decir que si cuando la juegas, todas las cartas que pagan coinciden con este color que normalmente es el tipo de carta que tenemos aquí, vas a poder activar esta habilidad. En este caso yo puedo jugar pagando dos cartas normales y simplemente pongo el arbolito, pero si en lugar de eso pago con dos cartas que coincidan con el color del arbolito, no solamente lo coloco, sino que gano la habilidad que viene aquí que es tener un turno extra. Va a haber diferentes tipos de cartas, diferentes habilidades que nos van a estar pidiendo, pues diferentes colores o simplemente tener cierto tipo de animal en nuestro bosque. Algunos van a permitirnos tener un set collection que van a estar puntuando de acuerdo a la cantidad que tengamos de por ejemplo en este caso mariposas diferentes. Va a haber otras que les van a importar los tipos de carta que tengamos porque todas las cartas tienen íconos que les da pertenencia. En este caso pues tiene el simbolito de antílope, este osito tiene la huellita, las mariposas tienen el símbolo de mariposa y también el de insecto. Todo eso son cosas que vamos a tener que estar considerando a la hora de estar puntuando y cómo vamos a ir armando nuestro bosque. Como dije, cada árbol tiene espacio para cuatro cartas. Hay algunas especiales que se pueden estar amontonando siempre y cuando sean del mismo tipo, pero vamos a estar jugando hasta que eventualmente se revele una cartita de invierno. Cuando eso pasa, ya estamos cerca del final del juego. Cuando se revela la tercera, el juego se acaba inmediatamente y procedemos a puntuar. Cada carta nos va a dar puntos de acuerdo a lo que hayamos logrado hacer, de acuerdo al bosquecito que estuvimos armando. Y quien tenga la mayor cantidad de puntos de victoria es el ganador de Forest Shuffle. Y bueno, como pudieron ver, Forest Shuffle es un juego muy, muy sencillo de jugar. Los iba a requerir que conozcan las cartas, que te estés adaptando a las manos que te van tocando, pero es un jueguito del cual sí o sí tenía que hablarles. Así que vamos a empezar con las razones por las cuales algunos de ustedes quizá no quieran este juego en su colección. La primera y la más obvia que tengo que decir es la cantidad de espacio en mesa que ocupa el juego. La verdad es un jueguito de cartas, pero, híjole, sí es de los juegos que más mesa me ocupan. Y eso que tengo algunos la cerda acá atrás. De dos jugadores es un poco manejable. Ya de cuatro jugadores, la verdad es que sí se empieza a extender, en especial si cada jugador tiene sus ocho árboles, que es en promedio más o menos lo que logras construir. Cada uno con diferentes animalitos, extensiones y demás. Si tu espacio de juego tienes que estar acomodando a cada ratito para tratar de dejarlo lo más junto posible, para no estarle estorbando al vecino. Y sí, yo sé que algunos de ustedes tienen una mesa chica, este sí va a ser un gran pero de este jueguito. Otra cosa que no soy tan fan es la puntuación bien lenta que hay. Me gustaría que hubiera una forma más sencilla de puntuar al final del juego. Pero como tienes que revisar cada árbol, cada animal, así se tarda un poquito. En especial las primeras partidas, cuando no sabes realmente si estás puntuando bien o necesitas un poquito de guía de cómo puntúa este animal y demás. No es nada del otro mundo, pero sí que sepan que una vez que termine el juego, ponte a ver qué tan bonito quedó tu bosque, porque vas a estar un ratito ahí sacando cuentas. Ahora, hay dos cosas que mecánicamente sí tengo que criticar un poquito del juego. La primera va a tener que ser con el azar de las cartas. Hay veces que vas a estar buscando un animalito específico o un tipo de árbol específico para completar el objetivo que estás buscando y simplemente no sale o cuando sale los demás jugadores te lo ganan o simplemente pues se juntan las 10 cartas en la fila y se barre todo. Es parte del juego, es parte de la naturaleza mismo de Forest Shuffle. Sí tienes que aprender a lidiar con eso y si no estás dispuesto a tener esas pataditas de vez en cuando, creo que este juego te puede dar unas partidas un tanto frustrantes. Y lo otro es la parte de que este juego, como lo ves, puede ser muy agresivo. No vas a estar perjudicando directamente al otro jugador, no le vas a destruir nada. Sin embargo, el que sea un draft abierto y que todos los demás jugadores puedan ver lo que tienen cada uno, se presta mucho a que si realmente no tengo nada bueno que hacer y voy a tomar cartas de todas formas, puedo llevarme la única carta que te ocupas y te privo de despuntuar esos puntos. Es parte misma del juego, pero sí se puede llegar a sentir muy mal, en especial cuando sabes que sí o sí estás perjudicando a dicho jugador y lo estás haciendo con toda la intención. Pero bueno, parte de lo que mitiga eso es que darle una lectura a Forest Shuffle es muy, muy complicado, en especial si no estás familiarizado con las cartas o como puntúan cada una de ellas, ya que si de por sí te cuesta ver lo que tú tienes en tu tablero, hoy me pasa que sé que necesito un tipo de mariposa o un tipo de reptil y no me acuerdo cuál es la carta que lo puntúa, lo estoy buscando, hay veces que necesito que esté en un árbol específico y todo eso es con mi propia área de juego, ahora viendo el área de los demás es muy, muy complicado a menos de que juegues muchísimo este juego y ya te sepa las cartas. Entonces aquellos que les gusta tener claro quién va ganando, quién va perdiendo, puede que la tengan un poquito complicada ahí. No es nada que te vaya a romper el juego, pero sí que sepas que por ahí puedes tener una que otra dificultad, al igual que la iconografía, la iconografía si tardas un ratito en entender cuándo es una acción normal, cuándo es una acción bono, cómo funciona XY carta, no al grado de necesitar la hoja de ayuda porque, híjole, esta es mi última queja del juego, ya empiezo a decirles lo que me gusta, pero el juego trae 14 hojas de ayuda. Y sí, no son necesariamente 14 hojitas, son 14 cartas pues, pero esto sustituye lo que debería ser un glosario de cartas, es decir, cuando tienes una duda simplemente agarras el manual o geas y te encuentras la carta. En este caso no, en este caso trae 14 cartas que tienes que estar buscando en dónde está dicho animalito. Ah, no, creo que sea la mejor forma de solucionar este tipo de cosas, hubiera apreciado mucho que fuera un glosario, pero también a favor de esto, he jugado el juego varias veces y ni una sola vez he tenido que recurrir a esas hojas de ayuda. Y nada más al final del juego para ver si entendí bien las cartas y siempre, siempre he entendido la iconografía sin ningún problema. Así que pues está esa parte de que no la necesitas, pero cuando la llegues a necesitar va a ser una molestia, que sepas que está esa partecita, son 14 cartas que debería de haber un modo más fácil de usar. Y listo, vámonos a lo bueno, lo que me gusta de Forest Shuffle y lo primerito es que los turnos son rapidísimos. O juegas una carta o robas dos cartas, no hay más y mientras los demás están jugando tú estás tratando de ver qué cartas necesitas, dónde vas a ir acomodando, estás pendiente en todos los turnos porque quieres ver qué descartan, en qué se libera cuando plantan un árbol. Me gusta mucho este jueguito, no es un juego rápido de tiempo, pero sí es un juego que vas a estar todo el rato pendiente de lo que está pasando, clavado en tu juego, viendo lo que los demás hacen. Y dicho esto, ustedes saben que si un jueguito me presenta decisiones interesantes, a mí me va a encantar y Forest Shuffle no es la excepción. Desde el hecho entre que, ¿sabes qué? Me quiero esperar, no quiero jugar esta carta porque voy a poner este arbolito y voy a poner otra carta en la fila y eso va a desatar la décima carta. A lo mejor me conviene más aprovechar ahorita que está esta carta boca arriba, me la llevo y voy a puntuar después, pero a lo mejor alguien termine el juego. Esa partecita de realmente no saber en qué momento se va a disparar el fin del juego también te hace pues estar midiendo tus jugadas, en especial cuando ya se reveló una o la segunda carta de invierno. Al mismo tiempo súmenle que son cartas multifuncionales, el tener que decidir entre la izquierda o la derecha, arriba o abajo. Cada carta son dos decisiones que tienes que tomar para poder ensamblar no nada más esa cartita y su puntuación sino ver cómo tiene sinergia con lo demás que has hecho. Cuando estás tan desesperado que dices ¿sabes qué? De nada me sirve estar robando más cartas. Voy a sacrificar esta carta y la voy a convertir en arbolito porque ya necesito empezar a armar mi motor para estar empezando a puntuar. ¿Cómo vas ensamblando secuencias para que cuando juegue esta carta me deje poner esta otra y demás? Me encanta, me encanta esa partecita de estos juegos. Y ya las últimas dos cosas que me gustan bastante es en el tema de rejugabilidad. La primera partida que le des no vas a ver ni la mitad de las cartas ni la mitad de posibilidades que tienes para hacer diferentes combos. A lo mejor te vas a ir por lo fácil que son las mariposas que es un poquito de lo más obvio pero también está interesante ver cómo puedes aprovecharte no sé de la estrategia de los conejos juntar un montón poner un montón de animalitos que puntúan con él tratar de animarte o de usar los osos para llevarte un montón de cartas a tu cueva. Hay muchas, muchas estrategias que todas son válidas pero que van a depender mucho de las cartas que te toquen las cartas que puedas ver y las que logres jugar. Esto le brinda una rejugabilidad increíble y si juegas con menos de la cantidad de jugadores pues algunas cartas se sacan del deck entonces pues no hay forma de que estés seguro que esa carta que buscabas que te dio muchos puntos el juego pasado esté en el deck. Como hay tantas cartas hay tantas posibilidades es un juego que mientras más lo juegues más te va a premiar conocer el juego. Hay algunas estrategias que no son tan obvias al inicio hay otras que sí y hay muchas que son válidas siempre y cuando tengas las cartas correctas. Eso no lo sabes a menos de que le hayas dado algunas partidas ya al juego que hayas experimentado con las mismas cartas y la verdad esa partecita de cada vez te vas haciendo mejor al menos en el conocimiento que tienes de la forma de puntuar y del mismo juego me gusta mucho es un juego en el cual te vas a estar tratando de adaptar siempre a la mano que te toca las cartas que van saliendo entonces conocer las cartas saber que a lo mejor no vas a tener el combo perfecto pero sabes que esta cartita con esta otra pueden ayudarse de alguna forma ayuda mucho y la verdad es que tampoco es que te vaya a dar la ventajota sobre el jugador que apenas va empezando pero te ayuda un poquito más a planear a futuro a intentar tentar las aguas de qué estrategias son válidas y ves que casi nadie está usando pájaros a lo mejor tú tienes una o dos cartitas que te dan puntos por ella y sabes que pues es una buena opción empezar a armar y la verdad te va a ayudar a jugar mejor sí o sí y pues nada ese fue Forest Shuffle la verdad es que sí es un jueguito que tiene uno que otro pero la verdad es que lo disfruto tanto jugar disfruto tanto lo que propone el juego en mesa la variabilidad de las cartas el tener que estar tomando decisiones importantes cada turno sí o sí tengo que recomendar este juego es uno de los que seguramente van a estar en mis favoritos de este año me gustó bastante le dio justo al tipo de juegos que me encanta pero creo que es un jueguito que la verdad si te gusta todo lo que ya expliqué vale muchísimo la pena y bueno si tú ya jugaste Forest Shuffle comenta aquí abajito qué piensas del juego te gustó o no te gustó si no lo has jugado qué más te gustaría saber de él y desde luego si te gustó este video y quieres ver más como él por favor no olvides suscribirte activar la campanita dejar manita arriba y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo dónde estamos qué estamos jugando y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!